No caballero a pelearse en Miami, ha hecho una pelea aquí en Miami, y hacía ya 9 años que no peleaba aquí en Miami, y Pedro vino con el bien señor, y esto no puede ganar este truco, pero igual ha sido una buena pelea aquí en Miami. Yo les paixin a todos los cubanos, les paixin a todos los cubanos, me ha tenido la pena con el paisano que yo de Casamayor, que peleó el sábado pasado en la vega, y para mí ha sido como yo con el sábado cubano, y tengo una invitación para él, pensamos que venía a su día, como todos los chavadores, la gente piensa, hay que mirar que tiene 40 años, yo también tengo 40 años, y me ha cuidado bien físicamente ahora, no sé qué pasó en la pelea, porque yo sé, lo único que le puedo decir a todos los cubanos, que hay que abrir el mundo para otro, que va a ser tremendo, que sea ese día, como me tengo que ser sólido. ¿Cómo te parece el futuro? El futuro, el futuro para mí, viene de cosas grandes, con los manises que tengo, los profesores que tengo, que me están ayudando mentalmente, físicamente, históricamente, que se han volgado muy bien conmigo, que estoy preparado para el futuro, que sé que me dieron un futuro muy bueno para todos los recursos humanos. Muchas gracias. Gracias.